El 21 de noviembre de 1987 nació en Bogotá Rocío del Pilar Restrepo Lugo. Un nombre que ya está plasmado en la historia del deporte de nuestro país y es conocida como la reina de los bolos en Colombia. Por su exitosa carrera ha ido perdiendo la cuenta de sus innumerables triunfos. En su palmarés tiene alrededor de 254 medallas, 125 de oro, 70 de plata y 70 de bronce. La bolichera ha sido campeona sudamericana, centroamericana e iberoamericana. Uno de sus triunfos más recordados fue el de los Juegos Centroamericanos realizados en Mayagüez en el 2010. En estas justas fue la décima segunda deportista con el mayor número de medallas conseguidas entre todos los participantes, con un total de seis preseas. Actualmente Rocío Restrepo es junto a Omar Pinzón y Jorge Luis Cifuentes los deportistas con más medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con seis preseas para Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!